¿Y por qué te gusta el rap? ¿Quién te inspiró para hacer rap? Fue el cubano ahora mismo. Todo. Cualquier cubano. Tú le preguntas cuál es su propósito en la vida y te va a decir que salir del país. También cuando tú vas en el agua, hay drones que detectan el calor del motor. Sí, y los teléfonos, todos tienen que ir apagados. ¿Y el que entra por la frontera no puede volver a Cuba? Mientras se trata de trabajar y, ¿me entiendes? Para tirar para adelante, lo que sea. ¿Qué experiencia tú te llevas del proceso de tu venir para acá? This is the Willie Manon Common Podcast. Hace unos días, cuando estuve en República Dominicana, me hablaron de un joven rapero cubano. Que a mí me gusta el rap cubano, por cierto, me gusta Ardo. Me gustan los aldeanos, me gustan. Pero me hablaron de este caballero, una persona que yo estimo, que se llama Chori. Me dijeron, tú tienes que hacer un podcast con él, porque hay una historia súper interesante. Y hoy se dio el día. Bienvenido, Loco. ¿Cómo tú estás? Bueno, hermano. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo sabes? Estamos aquí. Pues nada. ¿Cómo sabes? ¿Qué edad tú tienes? Háblale al micrófono. 19. ¿19 añitos? 19 años. ¿Y por qué te gusta el rap? ¿Quién te inspiró para hacer rap? Bueno, cuando yo estaba en Cuba, o sea, yo escuchaba música. Es la única música que he escuchado. O sea, nunca me gusta como cualquier cubano, o sea, la música de mi país, pero no como que la escuchabas mucho, ¿verdad? O sea, escuchaba a Mayer, o sea, Brian Mayer cuando empezaba. Y siempre he tenido como que eso, ¿me entiendes? Sí. Y ya ahí cuando, o sea, hace par de años, como que me puse a intentarlo, ¿sabes? Hace años pensaba como que... A mí me gustaba, yo así, yo voy a ser artista, yo voy a ser artista, pero no sabía como que... ¿Por dónde iba a empezar? Exactamente. Pero un día me puse a escribir y... ¿Y de cubano nunca escuchaste a nadie? ¿Eh? ¿De cubano nunca escuchaste a nadie? Sí. O sea, ardo. Claro. La gente dura también. Claro. Pero no, o sea, música, porque en Cuba está el reparto, ¿verdad? Sí. La música es repartera. Pero, o sea, le escuchabas, o sea, tú vas a una fiesta y obligado tienes que escucharla, eso es obvio. Pero ya, no es que te van a poner en una fiesta ni a un Brian Mayer, ni a un... No, porque el rap es para cabecear, no es para tú disfrutar, no es como para tú bailar ni nada de eso. Pero no, es que no te lo ponen, nada más que te ponen reparto, 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 reparto y ya. Me ha pasado que he ido a varios sitios donde hay familia cubana y lo que ponen es mucho reparto. Y eso, y entonces hay un momento como que... Es mi país y es la cultura, pero es que no me... O sea, no me gusta mucho. Nunca hice una música de reparto. ¿No lo harías? No. No digas que no. No, que no sé. No, yo digo que no, en verdad, no. No, bueno. ¿De qué parte de Cuba tú eres? Santiago, Cuba. O sea, que tú no eres de La Habana. La Tierra Caliente, no. ¿Por qué La Tierra Caliente? Así es como le dicen. ¿Es verdad? La Tierra Caliente, Santiago, La Tierra Caliente. ¿Y por qué se caracteriza a Santiago? ¿Qué hay allá? ¿Qué se hace allá? Que lo identifique. Bueno, yo pienso que esto es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Cuba completa. Yo pienso que es lo mismo, sí. Ya. O sea, ¿y por qué tú decidiste venir para Estados Unidos? Es que no hay... Tú, el cubano, ahora mismo, todo, cualquier cubano, tú le preguntas, o sea, ¿cuál es su propósito en la vida? Te va a decir que salir del país. No te va a decir como que quedarse... En Cuba no hay sueño, loco. Tú, nadie puede tener un sueño de ser periodista. O sea, ¿sabes esto? Nada de eso, loco. Eso es como que un sueño frustrado. ¿Y tú desde siempre pensaste venir para acá para Estados Unidos? Claro. Es que ya un niño, desde que ya tiene como que ese uso de razón, ¿me entiendes? Está en eso. Sí. Salir del país, man, es que no hay vida ahí. ¿Y tú llegaste a terminar tu... la escuela? Bueno, no. Yo me quedé como en 11 grados. ¿Te faltaba el 12? Me faltaba el 12. ¿Y por qué no terminaste? Es que no me da tiempo. ¿Tú saliste antes de...? Claro, no, que... Para adelante. Aparte que también estaba que me... En Cuba hay un servicio militar. Sí. Y obligatorio. Y a mí ya me estaban buscando. O sea, que si me cogían, dos años trancado. Y es obligatorio. ¿Sabes? No es opcional, que si tú quieres, es obligado. ¿Y qué consiste ese servicio? ¿Cómo era vuelta? Perder el tiempo. Perder el tiempo. Perder el tiempo. Porque eso es como... Te encierran en un lugar, vestido verde. Dicen que un entrenamiento que... Que eso no sirve para nadie. Eso es para mí perder el tiempo. Para mí, para el 99% de los muchachos en Cuba, ¿me entiendes? Que son de mi tiempo. Así, eso es perder el tiempo. No lo veo como algo útil. ¿Y cómo tú saliste de Cuba? ¿Cómo fue el proceso para tú decir, no, ya yo me voy de aquí, yo... Ya está bueno. Es que es complicado, porque, ¿sabes? Hay que tener un dinero, un dinerito para salir. ¿Cuánto más o menos? Son como ocho, ¿verdad? ¿Diez mil dólares? Ok. Como diez mil. ¿Cómo se distribuye el dinero? ¿Cuánto tú pagas para tú empezar a salir de Cuba? Primero tienes que comprar el pasaje. ¿Para dónde? Para Nicaragua. Hay algunos que te lo dan con escala buena. Yo fui a Colombia. ¿A dónde llegaste a Colombia? A Bogotá. A Bogotá, ok. A aeropuerto. No puede ser de aeropuerto. Colombia. El Salvador. Y ahí fue que fui para Nicaragua. De Nicaragua ahí fue que... O sea, empecé... La travesía. La travesía. O sea, déjame ver si entiendo. ¿Tú saliste de Santiago? ¿O de La Habana? No, yo salí de La Habana. De José Martí. Ok. Saliste de José Martí a Bogotá. No sales del aeropuerto. No. De Bogotá hace una escala para ir a Salvador. Al Salvador. Tampoco salió al aeropuerto. ¿Y por qué no puedes salir del aeropuerto? Es que no sé. Esa escala no... Tiene que estar en el aeropuerto. No puedes salir. ¿Y qué tiempo duraste en cada aeropuerto? ¿Tú te acuerdas? En Colombia duré como... Ocho horas. Por ahí. Ocho o diez horas. Y en el Salvador sí fueron como cuatro. Cuatro horas. Y de ahí a Nicaragua. A Nicaragua. ¿Y tú tenías dinero para comer, por lo menos? Claro. O sea, ahí te... Tienes que ir como que con mil doscientos, mil trescientos, ríos, por ahí. ¿Dólares? Dólares. Diablo. Cuando tú estás en Chile. Ok. Entonces, tú llegas a Nicaragua y ¿qué pasa cuando tú llegas a Nicaragua? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Porque son diferentes... No, no, claro. Es tu experiencia. En mi caso, o sea, yo no estuve ni un día en Nicaragua y que haciendo estancia, ni nada. Yo me monté un carro y fue directo para Honduras, ¿verdad? O sea, que ya tú has andado... En menos de cinco días, tú estás en cuatro países. Deja ver, Colombia, Salvador, Nicaragua y después Honduras. Honduras. Me dejan la frontera de Nicaragua con Honduras, ¿verdad? Y ahí... O sea, fue una casa. Te llevan a una casa. ¿Y qué pasa en esa casa? ¿Qué hay en esa casa? Nada. Como que una casa de seguridad, ¿me entiendes? Tú te quedas ahí un... Bueno, en mi caso, me quedé ahí un día. Y al otro, siguió la marcha. ¿Y con quién más tú estabas ahí en esa casa? Con otro hermano mío. Yo vine con otro hermano mío. Y seis personas más. O sea, que son bastante gente. Después llegó como una guaguita a buscarlo, que tenía como veintipico personas más. Que andaban en una guaguita ahí por toda Honduras. ¿Y todos eran cubanos los que estaban en la casa? Los que estaban en la casa, sí. Pero en la guaguita no había venezolanos, colombianos. Tú te encuentras ahí dominicanos también. Sí, sí. Yo he escuchado que hay muchos dominicanos que están saliendo de allá. Y después de que en la casita, ¿comieron ahí mismo cocinar? Sí, es tremendo trato. Esa gente te da un tremendo trato. No, tú estás pagando dinero para algo también. Claro, te atienden bien. En Honduras tú... En Honduras. O en Nicaragua. Yo creo que en Nicaragua que te dan un salvoconducto. No, en Honduras. O sea, que tú puedes salir normal, pero si te cogen algo, tú tienes como un salvoconducto. No, yo estoy legal. Exacto, algo así. ¿Entiendes? En Guatemala no. Ok, ¿de Honduras tú cruzas Guatemala? Ay, en Guatemala la cosa es complicada y si tienes que andar... ¿Cómo es en Guatemala? Explícame. Porque ahí si te cogen, si te ponen virar para atrás. En Guatemala. Porque no te dan salvoconducto. Como que para andar por ahí, no te lo dan. Ok. Entonces, ok. Entonces, ¿me entiendes? Tienes que andar escondido. O sea, una casa para aquí, de aquí para acá. ¿Me entiendes? Donde más yo tuve más, como que más relajado fue en México. Espérate, vamos por parte. Por parte, por parte. A ti te explicaron completamente todo lo que iba a pasar. Te sentaron, te dijeron, mira, esta es la vuelta. Yo hablé, sí, hablamos. Eso se habló antes de yo salir. Y te dijeron, tú tienes que hacer este proceso. Ajá. Y cuando llegaste a Guatemala, te dijeron, manso en la casa. ¿Y qué tú hiciste en eso? O sea, como que nada me cogió de susto porque a mí me habían explicado. O sea, no es un viaje, soy como que turista y sé, también se pasa su trabajo, ¿me entiendes? ¿Y qué tú hiciste en Guatemala, por ejemplo? ¿Qué tú te acuerdas? No. Tuvimos una casa también así de seguridad, como un albergue, por así decirlo. ¿Sabes? Bastante personas, bastante, bastante personas tuvimos ahí. Y ya, y tú estás, yo estuve en Guatemala dos días, estuve en Guatemala. Y ahí cuando te toca salir, bueno, tú no te bajas a un carro, ni todo el tiempo sentado, loco. Cuando tú vas para una, o sea, por un lugar, es a dormir. Porque cuando tú estás en la carretera, tú no ves igual, me duerme incómodo. O sea, cuando tú llegas a un lugar, es a dormir. ¿Y qué tiempo es de, de un país a otro? O sea, tú llegaste, déjame ver, de Colombia a Salvador, y el Salvador a Guatemala, ¿verdad? Ajá. Y de Guatemala cruzaste a Honduras en vehículo. ¿Qué tiempo fue de Guatemala a Honduras, más o menos? Nosotros, de Guatemala a Honduras, creo que fueron, a ver, dos días, porque hicimos una estancia. Nosotros hicimos una estancia ahí, unas horas, y después seguimos. Y de Honduras a, ¿dónde cruzaste entonces? De Honduras para Guatemala. Entonces, de Guatemala para México. Es ahí, también me tardé como dos días. Ok. Y fue de Guatemala para México en un carro. En un carro. Pero ya para cruzar México, es como, ¿cómo es que le dicen en dominicana? Eso es, son balsas. ¿Me entiendes? Sí. Cámara de camiones y eso. Sí. Con tabla arriba. Te la amarran. Y tiene que usar como un río, que tiene una corriente del carajo. Y lo va guiando alguien con un palo grande. ¿Y cuándo había en esa balsa? Yo me acuerdo exactamente que eran 12 personas que eran ahí. 12 más el que la guía. Claro. 12 personas. Pero eso está fuerte, porque eso. Tú te caes ahí, no sé dónde tú vas a parar. Porque eso tiene una corriente fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Y tú te caes ahí y eso hay que verlo. Eso está fuerte. Y ahí tienes que andar en escondido, porque ahí tú estás en México. Y en México sí, si te cogen, te pueden meter presos. ¿Sabes? Una serie de cosas. Ya ahí cruzamos. Estamos en México. Nos llevaron para como que un almacén. No tiene techo ni nada. Un almacén. Y estuvimos ahí. Después nos montaron en una troca. A ver vueltas. Eso fue... Claro, tú tienes todo el tiempo sentado. De las 12 personas que cruzaron el río, cruzaron todo y tú... Nadie se cayó. Todo bien. Es porque yo fui el primero que crucé de mi grupo. O sea, yo como que... Yo iba adelante con mi hermano. Con el otro hermano mío yo iba adelante. Y estábamos ahí adelante, pero todo el mundo cruzó bien. No sé, nadie... O sea, pero cuando cruzamos el río no fueron 12 personas nada más. Había cientos de personas ahí. En un local que estaba ahí pegado ahí. Tú dices de Guatemala para México, ¿verdad? Sí. Había cientos de personas en un local esperando para cruzar el río. Nosotros íbamos de último y salimos de primero, gracias a Dios. Cientos de personas en un local y son tres... O sea, tres balsas esas, por así decirlo. Y era de dos en doce. Ese día cruzaron todas esas personas, tienen que cruzar ahí. Porque cuando yo vine estaba... La tormenta esa que hubo, ¿cómo? ¿De la reciente? ¿Ah? ¿Ian? Ajá, yo vine con esa tormenta. ¿Y estaba lloviendo cuando cruzaste? Nosotros no tardamos más ahí porque el río estaba crecido. Y tuvimos que esperar un tiempo a que toquen los otros. Y ahí cruzar. ¿Y por qué ustedes fueron de primero? Yo no sé, nos metimos adelante y yo... Fueron hábiles. Sí, ya, nos metimos adelante. No es que... La gente estaba dormi... Cansado todo el mundo, ahí dormiño, ahí está por allá. ¿Pasaste hambre? No. ¿Siempre te dieron comida? No. Es que... Bueno, yo vengo de Cuba. Como hambre, ¿verdad? Siempre paran en una gasolinera, a comprar cosas, para aquí. Y cada vez que nosotros nos paramos en un lugar, como compramos bastante conmigo, ¿me entiendes? Más de la que... El viaje está no sé dónde. Son tantas horas. Bueno, vamos a comprar tantas cosas. Y compramos bastante para tener para el camino. Ok. ¿Cuándo llegan a México, qué pasa ahí? Ahí es donde verdaderamente se tarda, ¿me entiendes? Porque México es grande. Demasiado grande. ¿A qué parte de México ustedes llegan, tú te acuerdas? No. No me acuerdo cómo que se llama. Así de recordarme, así en parte que estuve en Ciudad de México. Sí, pero eso fue después. Sí, eso fue ya... ¿Pero a la sonratera no te acuerdas cómo se llama? No. No, no me acuerdo cómo se llama eso ahí. ¿Qué pasa cuando tú llegaste a México? Tú llegas y te montas, lo que te digo, te montas en una troca. Espérate, tú cruzas el río y ya tú estás en México, ¿o no? Sí, ya tú cruzas el río y ya estás en México. Ya estás en México. Lo que separa eso es el río. El río. Ok, cuando tú cruzas el río, ¿qué pasa ahí? ¿Te pasas a buscar a alguien o tú llegas a una casa? Te pasas a buscar a alguien en la troca. Y ahí, o sea, no, te pasas a buscar a alguien. Ese guía te lleva para un lugar donde hay, o sea, es como un almacén. No hay nada ahí, no hay techo, no hay nada. Un almacén oculto que ellos tienen ahí. Está todo el mundo ahí hasta que, porque tú sabes que son ciento algo de personas, hasta que cruce todo el mundo. Claro. Entonces, no vale nada ser el primero, tienes que esperar obligar por los otros. O sea, tú estás ahí con esa persona hasta cuando se completa todo, entonces que llegan las trocas que hay. Y en una troca te montan como 15 personas. 15, en la mía fueron 16, yo creo. Y ahí tú sabes, van todo el mundo apretado. Y es un viaje como incómodo. Esos uno de los viajes de incómodo. Y ya llega a México, la troca. Ya de la troca te monta como con un taxi, para una casa de, una de las casas de seguridad. De esa casa de seguridad, dormimos ahí, porque eso fue, llegamos de noche. Dormimos como de dos de la mañana a siete que salimos, para otra casa más de seguridad. En esa otra casa, tenemos que esperar que lleguen las demás personas también, o sea, esperar otra vez. Ahí se fue el incómodo, montamos en una lancha. Nos perdimos a tener agua y todo. ¿Pero y una lancha para dónde iba? Para cruzar de... Una parte, es que yo no sé cómo se llama, para cruzar una parte de México. Pero eso fue incómodo, porque un viaje en lancha, eso, las lanchas son rápidas, ¿me entiendes? Y el viaje era como de nueve horas. Un viaje en lancha como de nueve horas, para cruzar casi la mitad de México. Y no hicimos el viaje como de... Primero un viaje de nueve horas, y después uno de doce. ¿En lancha? En lancha. En lancha. Y en el segundo viaje nos habíamos perdido en el agua y eso. O sea, había una tormenta, y el tipo parece que se alejó mucho de la costa, y después no lo encontraba. O sea, parece que no... ¿Y cómo llegaron a tierra después? No sé, porque él se quedaba parado. Pero también cuando tú vas en el agua, hay drones que detectan el calor del motor. Sí, y los teléfonos, todos tienen que ir apagados. Porque esos drones detectan... Bueno, en una, él tuvo que apagar, porque el drone como que venía así, ¿para dónde estábamos nosotros? Se veía la luz así, como que yo dije, ay, Dios mía. Y ya después se fue. Pero son drones, eso te pasa por arriba, si te coge ahí, ya tú sabes. ¿Y qué te pasaba por la cabeza en ese momento? Vamos a llegar, oíste. Llegar y llegar y llegar y llegar. Loco por llegar yo estaba allá. Loco, porque eso es... Tú no sabes, tú hay lo mismo... Puedes correr con suerte y llegar, la mayoría, ¿me entiendes? Depende con quién tú vengas. Correlo con suerte y llegar, o que te viren para atrás. Yo conozco gente que lo han mirado para atrás una pila de veces. Pero consiguen la plata y se vuelven a tirar. Así la hayan perdido. ¿Entiendes? Ellos te dicen, esto no es 100% seguro, si no llegaste, te tienen que... No, yo sé, yo estoy como que te brindo seguridad, ¿sabes? Ellos no te dicen, no te dan un disclaimer de que... No, porque... Por lo menos con la persona que yo vine, es bastante seguro. De mi grupo nadie, viro para atrás, casi nadie pasó. La lancha, que fue lo más incómodo. O sea, uno no era acostumbrado a esos viejos a tener algo en lancha. Pero en fuera de eso, nadie pasó trabajo, así como... Ni en comida, ni... Ni que nos montaron en un camión con una pila de gente, apretado, no. Nosotros vinimos bien... bien seguros ahí con él. Ok, después de usted en la lancha, ¿qué pasa? O sea, llegaron a tierra. Llegamos a tierra, dormimos en un lugar para después seguir en la lancha otra vez, que fue donde nos perdimos. Ya después ahí llegamos a... Creo que llegamos a Ciudad de México, creo. Porque... O sea, como que atraviesan la mitad de México en lancha. Llegamos y... Estuvimos ahí tres días porque también cogí los temblores en México. O sea, cuando tembló, yo lo cogí en México también. ¿Tú nunca hubieras sentido eso? Sí, pero no tan fuerte. No tan fuerte y no que... No fue lo fuerte, sino que... Yo estoy en el baño y empieza a sonar la alarma. Y yo... Y ya... Todo el mundo saliendo, corriendo. Y como tú tienes un proceso que tú me entiendes, tú tienes que andar en el condivio y eso, y yo me quedé así como que... ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Pero nada, todo bien. Salimos, tremendo frío que hacía en México. Salimos y ahí después como a los diez minutos entramos otra vez. Yo cogí el ciclón ese que pasó, la tormenta y los temblores son fuertísimos que hubieron en México. Yo estaba en Ciudad de México. Tuvimos ahí tres días. Tuvimos ahí en Ciudad de México. ¿Y en ningún momento tuvieron miedo de que los fueran a agarrar? ¿No hubo... Además del dron que hubo otra situación como que pudieran haberlo agarrado? Bueno, siempre se paran por ahí. Si el coyote que te trae no tiene como que las conexiones o... Te pueden coger y te pueden mirar. Pero el tipo estaba... Estaba duro. ¿Era seguro? Sí. El tipo lo conoce. ¿Y si ustedes... Tú sabes quién era la persona y ustedes la vieron siempre? O sea, estaban con él siempre. No siempre, pero o sea, sí. La vimos, hablábamos, compartimos con él y todo. ¿Pero él estaba en México o él estaba en el proceso? Él estaba en México. Ok. Llegamos a México y fue que lo conocí. ¿Y de Ciudad de México a dónde van entonces? De Ciudad de México, Monterrey. De Ciudad de México que fue a Monterrey. Me acuerdo que ahí se hizo tremendo calor, más que en Cuba. Sí. Tremendo calor fuerte. Duro, duro, duro. Que ahí fue donde nos tardamos, también nos tardamos en Monterrey dos días porque ahí fue donde pasó la tormenta por donde teníamos que cruzar y dice que se llevó la casa de seguridad con todo eso, ¿me entiendes? Y tuvimos que esperar. Ya de ahí después de esos dos días, pues, un viaje ahí larguito para llegar a la... a la frontera. O sea, de Monterrey, pero en Guagua se fueron... Sí, es como una guagua. No una grande, pero, ¿sabes? Entraba una cuanta persona. ¿Y qué lapso de tiempo pasó? O sea, desde que tú saliste de Cuba a que tú llegaste a Monterrey. ¿Fueron como una semana? Como 10 días. 12... 11 días por ahí. 11. Porque yo ya... A Monterrey fueron como 11 días, sí. Como 11 días entre Monterrey. Ok. ¿Y cuál es el proceso para tú poder cruzar la frontera? Bueno, yo estoy en Monterrey. un día cuando tú te montes en Monterrey que te llevan para la frontera. Ya cuando te llevan para la frontera, hay un guía que te lleva hasta el río. O sea, tiene que caminar como un tramo larguito. Él te lleva hasta el río y al río tú cruzas solo. Ya cuando tú cruzas el río, o sea, te están esperando ya la gente de aquí. Ya te esperan ahí todas... Yo no sé cómo carajo ellos saben que... Porque ellos no estaban ahí. Yo había visto... No había nadie ahí. Y ya cuando... cuando tocamos tierra, estaban esa gente de arriba. Yo digo como que... Y esto. Ayudé a las personas ahí a subir y atrás subimos nosotros. Y ahí, cuando tú llegas, se ve que ya pasó migrante. Todo lleno de ropa. Pero cuando tú sales del río, tú tienes que cambiar de ropa porque esa ropa está mojada. Y si tú entras con la ropa mojada para donde tú vas de ahí, te lleva el diablo, oíste, porque hace frío. Tú tienes que cambiarte esa ropa y ponerte una seca. Entonces eso está lleno de ropa ahí. Y ya no cambiamos. Y ya ellos mismos te llevan para... No es una prisión. Es como una prisión pero de migración, ¿sabes? Sí, sí, sí. No es como que... Reja, ni nada de eso. Y ya yo... Bueno, hay personas que se tardan tres, cuatro días, una semana encerrado, depende. Dicen que el cubano no se tarda tanto encerrado. Yo nada más que estuve doce horas. ¿Y por qué el cubano tiene ese trato especial? Yo no sé. No sé. Pero dicen que el cubano, creo. El venezolano, no sé. Pero el cubano, sí. Ningún cubano ahí se tardó más de... O sea, ni un día, ni nada. ¿Ustedes llegaron por Texas, fue? ¿O por California? Por Piedra Negra. ¿Y eso dónde es? Eso es Piedra Negra. No es México, sí, ¿verdad? Sí, pero de este lado de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Fue por... Ah, por Texas. Fue por Texas, ahí. Por Texas. ¿Y cuándo...? Fue por Texas, porque... cuando nosotros entramos, la prisión, ¿sabes? La prisión que es de migración, que es en Texas, y de ahí es que nosotros vamos para San Antonio, ese, que es en el aeropuerto, que es donde es el aeropuerto para venir para acá ya, para mi amor. ¿Y tú puedes viajar sin problema por el aeropuerto? Sí, porque ya cuando tú sales de migración, te dan como que una... como para tú andar legal, ¿sabes? Como una documentación tuya, con tu foto, tu... todo lo tuyo ahí, escrito. Y entra normal aquí a Estados Unidos sin ningún problema. Sin ningún problema. Y entonces... Puedes ir por donde tú quieras. Y para tú sacar tu social security y todo eso, ¿cuál es el proceso? ¿Tú sabes? Yo fui con mi hermano, pero no sé cómo explicarte perfectamente el proceso. No, ya, eso es otra... Yo soy de aquí. ¿Valió la pena tú hacer ese sacrificio? Claro. Sí. Para volverlo a hacer, yo lo hago otra vez. Cualquiera, ahora el de Cuba que tú le preguntes si lo hace, te va a decir que sí. ¿Y la familia tuya ya? ¿Queda mucha gente? Sí. Mi mamá, mis hermanos, ¿sabes? Sí. Bastante gente. Son unos cuantos. ¿Y ahora qué tú piensas hacer ahora tú aquí? Trabajar en mi música. Que por eso, para tenerlo bien a ellos, ¿sabes? Para estar bien nosotros. Sí. Claro. Meter mano con la música, eso fue que yo vine. Es que allá, ¿sabes? Como que esa música no tiene mucho, mucha vida. Porque ya tú sabes, reparto, repartera, la música repartera es lo que más se mueve allá, ¿me entiendes? No es que no se escuche, pero es lo que más se mueve. No es que no se escuche el trap, pero es lo que más se mueve allá es la música de ahí, ¿me entiendes? Y hay mucha gente que cantan, o sea, música urbana, te digo, de trap, reggaetón, pero no se escuchen así como que full. No, que ustedes se identifiquen mucho con el reparto, realmente. Eso es como lo de ustedes. Pero bueno, no a todo el mundo le gusta como que hay gente que también se van por su lado y lo que quieren hacerle, ¿me entiendes? La música que les gusta. Como yo ahí, miles. Lo que es lo que les digo, no salen a la luz porque no tiene vida eso ahí, ¿sabes? El chamaquito que le meten duro, pero no tiene vida. Lamentablemente, para tú ser alguien en la música del trap, si quieres llegar a algo, en Cuba, dentro de Cuba, no va a poder ser. Digo yo, hasta ahora. No hay ningún trapero en Cuba, que tú digas. Que estando en Cuba, que haya, no, ninguno. Fuera de Cuba, sí. Han salido de Cuba, han llegado aquí o han llegado a cualquier país y pues revientan. ¿Pero están dentro de Cuba? ¿Algún trapero? Sí. No, ninguno. Una pregunta que yo, yo tengo. Ahora mismo, la situación en Cuba, en comparada como con cinco años atrás, ¿qué tan difícil está? Hace cinco años atrás, no estaba como que bien, ¿me entiendes? Pero estábamos mejor que como está ahora, súper mejor. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué? Ah, no, no hay comida, a la gente, ¿me entiendes? El cambio en moneda ese que hubo, que eso fue lo que pienso yo que jodió eso ahí. No hay C.U.C. ya. No hay C.U.C. ya. Eso fue para mí lo que jodió eso, así como que, bueno, no hay nada en Cuba, nada. Eso está full, 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 full. ¿Me entiendes? Bueno, mano, el internet, no hay nada, eso es una locura, aplicarte, es una locura. Cuando yo fui a Cuba hace cuatro años, yo fui a La Habana, y yo recuerdo, yo me quedé en la casa de un familiar, de una amiga, y yo me recuerdo que para yo poder tener internet tenía que comprar la tarjetita, la tarjetita, que contaba como dos C.U.C. en aquel momento, o un C.U., no me acuerdo, y era como por una hora. Sí. Ah, sí, esa cuesta uno, costaba uno. Ajá, era como por una hora, y tú tenías que conectarte a un Wi-Fi específico, y duraba una hora, y era súper lento. Súper lento, súper 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 lento, el internet de Cuba es lento, 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 y cuesta carísimo. Cuesta caro y es lento. Es un abuso, loco. ¿Y el que entra por la frontera no puede volver a Cuba? Sí, yo puedo volver a Cuba un año, un año y algo, y si puede. Ya. ¿Y qué piensan hacer desde con su mamá, la van a traer? Tenemos pensado eso, más adelante, como que ir sacando poco a poco, ahora que faltan gente. Estamos aquí nosotros para trabajar, ¿me entiendes? Y sacar a la familia adelante. ¿Qué experiencia te lleva del proceso de tu venir para acá? ¿Qué experiencia? En verdad, no fue algo que fue bonito, ¿me entiendes? Pero fue duro, en verdad, porque son cosas que yo nunca he vivido como que eso de estar viajando así tanto, ¿me entiendes? En Cuba no es que todo el mundo viaja así para donde quiera ni nada de eso, ¿me entiendes? Y yo me monté en tres aviones menos de nada, eso fue rápido, de uno para otro y fue duro, ¿verdad? A mí me gustó, no es que me gustó por el trabajo ni nada de eso, pero fue duro, a mí, fue heavy, proceso. ¿Él le gustó el proceso? Sí, porque yo no la pasé tan mal, hay gente que la pasan mal, hay gente que la pasan mal porque, ya tú sabes, pero hay gente que no pasan tanto trabajo, o sea, yo no pasé tanto trabajo, tanto, tanto como alguna persona, ¿no? O sea, yo vine en Chile. ¿Tú estabas comunicado totalmente siempre con tu familia? él me tenía rastreado, como que, él sabía donde yo estaba, así no estuviera hablando con él, o sea, el avión, él sabía por dónde andaba, el todo, yo siempre estaba comunicado, hay veces que te dicen que apaga el teléfono por seguridad y eso, pero yo siempre estaba comunicado ahí, donde ya tú no puedes comunicarte cuando te detienen en migración, y ahí si no, porque ahí te quitan el teléfono, si tienes, pues, nada más que ponte el con una sola prenda, o sea, yo tengo estos dos puestos, de estos, tengo que estar con uno solo, y así, pero ahí en eso te dan bastante comida, es duro, lo único que no te dan el teléfono, pero bueno, es duro ahí. Tú sabes que yo creo que en un futuro, y yo te lo digo en serio, yo creo que tú el que quiera salir de su país, que lo haga ahora, porque si, si gana el republicano, van a parar eso, ¿verdad? Yo considero que sí, porque es que realmente es mucha gente que está viniendo, de República Dominicana. Y si lo dejan, vas a ir saliendo. No, y mientras te ha abierto y te cruzando gente, ellos lo van a seguir dejando entrar, pero es demasiada gente el éxodo, porque de República Dominicana está saliendo mucha gente también, y de Colombia también. Todo el mundo está saliendo de todos lados, van a ir para acá. Entonces ya llega un punto que, van a tener que pararlo porque es demasiado inmigrante. Sí. No sé el que quiere salir y que salga ahora. Este es el momento. Y yo creo que ahora, no sé, están diciendo que para Cuba que van a aceptar como que deportaciones, no sé, algo de eso. Como que el que cojan, creo, no escuche bien que lo van a deportar o algo así. Mierda. Y que eso sea duro. Ahí sí es fuerte. Que tú hagas todo ese proceso y que te deportes, bueno, y se gata plata, y se gata dinero, bastante. No, y el sacrificio también. Claro, como para tú llegar así que tú, sabes, y que te, yo nada más que pensaba como que de que Murán cojío y virar un poquitico nada más para atrás como que, coño, esto ya lo pasé ya. Como que tú te dan un juego y empezarlo otra vez porque alguien te borró, te incomoda, man. Es fuerte. ¿Y cómo va el proceso de la música ahora? ¿Ya está grabando? ¿Ya fuiste a un estudio profesional? Sí, yo fui a uno. ¿Dónde quién fuiste? ¿Con quién fue? Estabamos en el Doral. Estabamos en el Doral. Con un pana de nosotros nos llevó. ¿Cubano también? No, no, de Puerto Rico. Puerto Rico, ok. Nos llevó para allá y estuvimos un rato ahí, sabes, él estaba grabando un tema y me quedé como que, que esto. Es otra fragancia. Claro, porque en Cuba un estudio es como lo que yo tengo, porque yo en la casa tengo, ya me entiendes, como que. ¿Para tú grabaste el cosete? Claro, para yo grabar lo mío. En Cuba es un estudio. O sea, no todos, hay algunos que son duros, en La Habana hay algunos estudios que son duros, pero no es como que habitual, tuve un estudio así duro, no. Nada comparado con eso. Y, sabes, en Cuba como que, y al ver eso así, te quedé impresionado. los cuadros que están en la pared, duro. Y ahí lo mío que tengo en la casa es para hacer mi música yo y grabar mis ideas y todo eso. Para grabar las voces. Claro, y he grabado ya un par de cositas. ¿Tiene algún featuring con alguien importante así? No, todo el mundo importante, pero yo digo de cierto nivel. No, todavía no se ha dado. Bueno, esperemos que se dé pronto, pero hasta ahora no, todavía. No, pero tú estás al lado de gente que te ponga, que te ponga a ayudar. Claro. Y hasta ahora recibo una ayuda grande y se ha negociado con todo el mundo. Claro. Realmente, yo vi la forma en cómo te trataban ahí donde el show y eso. Claro, tú eres hermano de Tegres, que a él lo quieren ahí. Aunque a Quiera han botado de vez en cuando, pero a él lo quieren. Entonces... No, pero ahí sí, eso. Bebito, que te tratan súper heavy. ¿Tú te vas a quedar solo en el trap o tú piensas hacer algo más? Eso es lo que me gusta, pero yo hago de todo. Mientras se trata de trabajar y, ¿me entiendes? Para tirar para adelante, lo que sea. Mientras se trata de música y de trabajo, de progreso, pero cualquier música... Porque tú pones un verso de un trap en una pista rápida de dembow. Yo he hecho dembow. Eso es criminal. Yo tengo un dembow. ¿Verdad? Duro. ¿Pero lo sacaste ya o no? No, no, o sea, lo grabé, pero lo tengo ahí. Tengo música bastante, guardo ahí, esperando el momento para sacar. Pero tengo bastante música hecha ya, terminada. No, esa es la actitud. Realmente, como hablábamos antes de empezar a grabar, la música es difícil y especialmente ahora que está saliendo demasiada gente nueva, mucha música, mucha música. Y el punto es que tú estás en el lugar donde te vean y tratás de comer de eso. Claro. Aprovechar la oportunidad que te pones en el camino. Claro. Te ponen esta, aprovecharla. Porque eso es así. No se puede dejar como que tirarse para atrás sin ser como que tiene que salir a pelear. Lo tuyo. La oportunidad de Son Carlos hay que agarrarla por los moños, como dices. Sí, me metí. No, de verdad te agradezco que te tomara el tiempo de contar un poco de tu historia. Gracias a ti, gracias a ti. Vayan a su Instagram porque realmente el muchacho la tiene, el rapea heavy. Y nada, escuchen, denle seguimiento que ahorita el tigre se pega y después de no... Leerone oficial, usted está claro. Tú sabes que yo fui a un evento recientemente que era... Me invitaron a un party de antes de los billboards y era como un showcase de gente nueva que nadie casi lo conocía. Pero era más de tropical, música tropical. Y me da como coraje ver que el público que estaba ahí no estaba aplaudiendo porque la gente no está pegada. Eso sí. Yo también fui a uno hace poco y fue lo mismo. ¿Sabes? Como que... Como que... Como... Yo fui a ver, no fue que yo fui a cantar. No, no, claro. Yo fui a mirar, coger vista, ¿sabes? De cómo es... El proceso de trabajo aquí porque es algo diferente. Yo no sé cómo se trabaja. Y no es mentira que la gente como no está pegada, ¿sabes? Como que todo el mundo está mirando, como yo estoy loco. Sí. Entonces, tienes que estar preparado para eso porque... Claro, no. La gente es una desgracia. Y la misma industria es bien falsa por atrás también y bien sucia. Yo estoy inmiscuido en eso, ¿verdad? Pero uno se da cuenta que hay gente que te tienen una careta y te venden una vaina por adelante y otra vaina por atrás. Pero es parte del mismo negocio. Es parte, claro, del proceso y el negocio. Claro. Coger tu cantazo para que en un futuro te hagas así. Te agradezco. Ronnie también. Hermano, gracias por la oportunidad. Cuando yo esté arriba y usted también, entonces nos juntamos de nuevo y hacemos una segunda parte. Y nada. Soviana, soviana. Nada. Hasta la próxima. Hablamos ahorita. Gracias por escuchar mi podcast. Seguirme en YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, as Willy Mena G. Willy Mena Uncommon. Thank you so much.